Hoy es un buen día para preguntarnos por qué detestaban tanto al apóstol San Pablo los judíos, o la gran mayoría de los judíos. Incluso en nuestro tiempo, y lo digo con todo respeto y sin ánimo de polémica, muchos judíos sienten un particular fastidio hacia la persona de Pablo de Tarso. ¿Por qué? Parece que hay dos motivos fundamentales que están conectados. El primer motivo es porque Pablo anunciaba la resurrección y eso era visto como una amenaza por parte de las autoridades religiosas, es decir, fundamentalmente los saduceos. Los saduceos tomaban ese nombre al parecer por un antiguo sumo sacerdote de la época de David llamado Sadoc. Entonces los saduceos estaban realmente muy molestos con que se predicara la resurrección y ya vamos a ver por qué. En segundo lugar, estaba el caso de los que pensaban que la interpretación de las escrituras que hacía San Pablo al afirmar que Jesús de Nazaret, el crucificado y resucitado, es el Mesías. Esa manera como Pablo interpretaba lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento y que ellos llamaban las escrituras, la manera como Pablo interpretaba las escrituras para decir que este Jesús es el Mesías, es algo que ellos rechazaban y que siguen rechazando, les comento. Bueno, porque yo he tenido conversaciones con judíos y me he dado cuenta que básicamente siguen objetando lo mismo. Es decir, que el rechazo a Pablo estaba en dos cosas. Primera, en que se enseña la resurrección, eso era muy propio de la época del siglo I y muy propio de los saduceos. Y segundo, un rechazo a identificar como Mesías y como el legítimo descendiente de David a Jesús de Nazaret. ¿Por qué rechazaban o por qué les causaba tanto fastidio y preocupación que Pablo enseñara la resurrección? Pues básicamente, por una razón práctica que aparece en el Evangelio según San Juan en boca del que era sumo sacerdote en aquel tiempo, un hombre llamado Caifás. Caifás suelta esta frase que está en el Evangelio según San Juan. Bueno, ustedes, dice, refiriéndose a los judíos que eran autoridad en ese tiempo. Ustedes no entienden nada. No se dan cuenta que es mejor que muera uno por todo el pueblo y no que todo el pueblo perezca. ¿Y cuál era el temor de Caifás, de que todo el mundo pereciera? Pues el temor fundamental estaba en que si los judíos empezaban a creer en la resurrección, podía suceder lo mismo que había pasado un par de siglos antes con la revuelta de los macabeos. Porque una de las características de aquellos judíos fervorosos del tiempo de los macabeos era que creían en la resurrección. Y como creían en la resurrección, estaban dispuestos a padecer todo tipo de torturas, estaban dispuestos a ser martirizados con tal de ser fieles al Señor. Y por supuesto que esa manera de entregarse a la lucha y de no rendirse, en el caso del tiempo de Jesús y del tiempo de Caifás, eso implicaba que la revuelta iba a producir el aplastamiento por parte de los romanos. Dicho en palabras prácticamente textuales, van a venir los romanos y van a acabar con el lugar santo y van a destruir el pueblo. Primero, es decir, que si la gente se pone a creer en la resurrección, poseemos serios problemas porque los que creen en la resurrección luchan y luchan con constancia, con tenacidad. Y esa lucha tenaz va a producir una reacción brutal de parte del imperio romano y eso va a destruir el templo, eso va a destruir a Jerusalén, eso va a destruir el pueblo. Esa es la visión práctica que tiene Caifás. Y esa es la misma visión práctica que tienen los mismos saduceos, por ejemplo, cuando encarcelan a Pedro y a Juan en los comienzos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Recordemos que en el capítulo tercero de ese libro, ese texto lo leímos a comienzos del tiempo pascual, ahí se nos cuenta cómo Pedro y Juan realizaron un maravilloso milagro, sanando un paralítico de nacimiento y Pedro después le predica a todo el pueblo y dice esto está sucediendo porque Cristo ha resucitado. Y es esa parte la que les preocupa mucho a esas autoridades judías y es lo mismo que les sigue preocupando con la predicación de Pablo, por lo menos en el caso de los saduceos. Se ponen a predicar la resurrección, la gente se llena de fuerza interior, la gente no va a admitir a los romanos, va a venir un aplastamiento y van a arrasar con nosotros. Esa era la gran preocupación por el lado de la resurrección. Pero luego estaba la otra manera o la otra razón por la que también rechazaban a Pablo y era por el rechazo a ese Mesías llamado Jesús, es decir, a creer que ese era verdaderamente el Mesías. Entre otras cosas, recordemos que la palabra Mesías es hebreo y significa ungido, que es lo mismo que significa la palabra Cristo. Cristo también significa ungido. Entonces, creer que Jesús es el ungido, creer que Jesús es el Cristo, creer que Él es el Mesías, pues es algo imposible para muchos de estos judíos, incluyendo, por supuesto, un gran bloque de los fariseos. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de promesas en el Antiguo Testamento que tienen que ver con una gran bendición, con una gran prosperidad y cómo se va a admitir que el Mesías, en vez de traer esa gran prosperidad para Israel, termina el mismo acusado, humillado, ultrajado, maltratado, torturado y finalmente, muerto. ¿Cómo se va a creer en ese Mesías? Es decir, que el conflicto ahí es, ¿cómo vamos a admitir que en vez de las promesas de prosperidad que estaban tan claras en el Antiguo Testamento, ahora resulta que tenemos que creer en esta especie de Mesías que no trajo esa prosperidad a Israel y que termina humillado y crucificado? Pero, por supuesto, esa manera de pensar depende de un pensamiento bastante materialista que mira las bendiciones de Dios solo en términos de esa prosperidad material. Los inmensos bienes, tanto para el pueblo judío como para todas las naciones que vienen a través de Cristo, es algo que estaba como vedado a los ojos de ellos. Es algo que ellos no veían. Y por eso Pablo va a decir en otra ocasión que estas autoridades judías tenían como los ojos vendados y dice, hay como un velo que no les deja ver, que no les deja encontrarse con las bendiciones de Dios. Que ciertamente lo que Dios nos da a través de Cristo es distinto de todo ese torrente de bendiciones materiales que ellos esperaban. Pero distinto no significa peor. Distinto significa muchísimo mejor en el caso de Cristo. Esas son las razones por las que rechazaban a Pablo. Para nosotros, en cambio, esas razones son motivo de alegría y son motivo de confianza. Son motivo, en realidad, de gran júbilo. Porque para nosotros, que Él ha resucitado y que Él es el Mesías, es el centro de nuestro gozo, es el centro de nuestra fe, es lo que proclamamos con alegría y es lo que quisiéramos también para nuestros hermanos mayores, los judíos.